Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, la situación de contaminación del río Sonora por metales pesados, condiciones de la vida de campesinos en la costa de Hermosillo, escasez del trigo. En el Valle del Yaqui las condiciones de las mujeres agrícolas, fueron parte de la problemática que se abordó en el foro de diálogo y espacio de intercambio entre doctorantes. El evento que organizó el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, FIAD, participaron investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, UAM Xochimilco, e investigadores de Sonora. La perspectiva es completamente distinta y cuando se aborda desde diferentes puntos de vista y este foro dio resultados muy buenos, principalmente se mostró la necesidad de la colaboración entre la academia y la sociedad civil para poder desarmarse conjuntamente, Lamentamente, enfatizó María del Carmen Hernández Moreno, investigadora de la Coordinación de Desarrollo Regional del CIAD. La especialista explicó que el trabajo conjunto entre la academia y la sociedad civil debería enfocarse en la impartición de asesorías sobre acciones y políticas públicas para la atención de las problemáticas rurales de la región. Destacó la importancia del contar con espacios de intercambio académico como este foro. Uno de los objetivos es acercar a las y los estudiantes de otras latitudes del país a las problemáticas específicas de las sociedades rurales del noroeste de México y entenderlos las diferencias e igualdades entre los fenómenos emergentes, aseguró. EX PLGV FRMAY 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721 ¡Gracias por ver el video!